... Nos encontramos precisamente con Diego Mancela, que es el director del Centro Médico Catedral. Primero, gracias por recibirnos. Y segundo, realmente quedamos fascinados por lo amplio que es este lugar. Un lugar donde hay muchísimos consultorios y muchísimas especialidades que los vecinos pueden utilizar. Bueno, gracias a ustedes en realidad por venir. Más que nada, sí, la idea es un lugar amplio, como habrás visto. Y la idea es ir sumando de a poquito cada vez más servicios a medida que se afiancen los que ya ofrecemos. Tenemos 11 consultorios muy espaciosos, amplios para distintas especialidades. Y después tenemos muchos exámenes complementarios que son por ahí parte de la rutina anual de control, como es el caso del mamógrafo, que es la sala donde estamos en este momento, justamente, que es el mes del rastreo del cáncer de mama. Quirófanos para endoscopía, ecografía. Bueno, tenemos estudios cardiológicos, ecocardiografía, holter, monitoreo de la presión arterial. Bueno, muchos estudios que hacen a la rutina de control, bueno, periódica de los pacientes. Y concentrado en un solo lugar, que eso por ahí también es una gran ventaja, digo, para los vecinos, que a veces son estudios múltiples que se tienen que realizar y todos lo pueden hacer aquí. Absolutamente. Nosotros sabemos que muchos vecinos, a veces buscando este tipo de estudios, se trasladan. Y la idea es que cada vez encuentren más y más cerca. Acá muchas veces los médicos mismos piden el estudio y quizás el mismo día o la semana siguiente ya están hechos cuando los tenemos disponibles. Y esa es la idea, ir sumando más y que los vecinos cada vez se desplacen menos. Sabemos que, además, Bellavista, la zona está creciendo mucho. Hay una tendencia a venir a buscar espacios verdes, que acá hay mucho y demás. Así que queremos ir creciendo con ellos. Y justamente, prevaleciendo la salud. Pero no siempre tienen que venir porque le mandan los estudios. La prevención también es algo muy importante. Y teniendo, digo, la posibilidad de hacerse atender aquí por motu propio, ¿no? ¿Puede ayudar a la salud? Totalmente. O sea, el objetivo de los estudios, no es solamente buscar algo que se sospecha, sino muchas veces buscar algo que es prevalente en la población antes de que dé un síntoma. Y uno de ellos, por ejemplo, es la mamografía. La mamografía es quizás el arquetipo de ese tipo de estudio. Hacer el control anual, mucho antes de que aparezcan algún síntoma o sospecha, con la intención de encontrar cosas en forma temprana. Bueno, y además hay estudios que se deben hacer a determinada edad. Entonces, cuando va llegando ese tiempo de la vida, digo, acercarse, charlar con los profesionales, que evidentemente son los que los reciben y los ayudan y los aconsejan, ¿no? Totalmente. Uno de ellos, por ejemplo, que nosotros le ofrecemos es el de la endoscopía, que está recomendado hoy en día a partir de los 45 años. Y por ahí toca. Y bueno, se recomienda hacerlo, depende, digamos, de los resultados, pero por lo menos cada 10 años, el rastreo del cáncer colorectal, que es una patología relativamente prevalente y es un estudio muy sencillo y muchas veces hay mucho temor, pero es relativamente común. Bien, por último, la dirección física y cómo los pueden encontrar a través de las redes. Nos encontramos físicamente en Entre Ríos 848, Bellavista, muy cerquita de la estación de Bellavista, y en la página web www.centromedicocatedral.com.ar Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y felicitaciones por el compromiso con la salud y con los vecinos. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias.